Se cuido, eh, 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 eh Vuelvemos a empezar, las historias de ningún mar en nuevo Hay dónde se trata, no sé, muy bien Te dicen tú miras, de rojo la tierra más tan extraña Salvada, donde tengo que escondos Para eso fue el aire de tu cerebro Llevamos adentro y un heredonido de la calor Atalcemos la decisión hasta un reclamo con fin Difícil es así de ver, ya no sigo sin fallecer Que son castigos del corazón, que es un bello volando Hace mañana que suicidó, con la foto nos hace recuperar Que es la pasada que va a iniciar ¡Fuerte! ¡Fuerte! Es una vida que no hace Todo mis sabores y canes La granidad y sus penas que te hacen mal Hace que dan sentimientos y ganan un beso de estilo La granidad y sus penas que te hacen mal ¡Fuerte! ¡Fuerte! La granidad y sus penas que te hacen mal ¡Fuerte! 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 Te has querido esperar Si te quieres, te quiero rezar Y no te quiero, papá ¡Toma! Si un reba me va, el será todo normal Si tú quieres ser un reloj, el será todo seré Quieras hasta el final, si no suelo se van, el cosmos terminará Venga a sus manos y luz y libertad, porque con sus poderes como el corazón no te va a ganar Se enseña, joven de peor, se enseña, siempre luchará Se enseña, unido por su fuerte edad Se enseña, y me da su... ¡Hasta el final! ¡Hasta el final!